Todavía cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría tu presencia vida mía Oye, bueno tú sabes que te sigo queriendo todavía Todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa Si lo has llamado me pregunto, ¿qué le pasa? Todavía, vida mía, todavía Guardo un beso y un suspiro para darte Si me faltas no me canso de extrañarte Todavía, vida mía, todavía Quiero ver llegar a mí la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía, vida mía Y te sigo queriendo todavía Llego a mi forma para amarte, mamita linda Nunca me canso de extrañarte Todavía, vida mía Pero que vida sobre todas las cosas Sigue siendo mi alegría Todavía, vida mía Si no te tengo cerquita de mí Sé que daño en más fría Todavía, vida mía Mira, mira, mira Yo sé que tú me quieres Como te quiero yo, María Es que espero que vida Todavía yo quiero ver llegar la primavera Para darte de sus flores La más linda es la primera Todavía, vida mía Inspiración, inspiración de amor Cosita buena, eres en mi vida Es que todavía, todavía, todavía Todavía, vida mía Oye, pero yo quisiera tenerte muy cerquita Todavía, vida mía Para decirte cosas buenas Y un juicio que fuera en mi vida Y si tu nombre es lo que yo te estoy diciendo Escucha esto Yo te amo como entonces Es el camino de mi amor En tu cuerpo va mi nombre Que en mi vida te escondes Ay Ay Y si tu nombre es lo que yo te escondes Dice que en la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Por eso no dejo de amarte Yo todavía, vida mía Yo todavía quiero ver llegar la primavera Todavía, vida mía Para darte de sus flores La más linda es la primera Todavía, vida mía Y mi vida, yo te amo Mami, ya yo te digo Eres en mi vida Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía Todavía, todavía Yo te quiero, te necesito cosas buenas No me dejes solo que se me quede el alma fría Mami, ya yo te amo Todavía, todavía, todavía Todavía, ay, todavía Todavía, todavía, yo, 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 yo Quisiera estar contigo Decirte a mí una cosita bonita Besarte esa boquita Portarte la orejita De lo que tú sabes Que te adoro Te quiero vivir De veras Oye, yo sin ti no puedo vivir Mami, ya dime que me quieres Como yo te quiero Como yo te adoro Dime que me eres Mami, mi tesoro Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía, sigue siendo Todita mi alegría Todavía, todavía Si tuviera cuatro vidas Cuatro vidas Cuatro vidas Tu darías Cuatro vidas Pero vida, yo te quiero Te necesito cerca de mí Todavía, todavía, todavía Es para decirte lo mucho que te quiero Que necesito cosa buena Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía, todavía Todavía, todavía Y te amaré Todavía la vida Oye Y sigo queriendo